¡Hermana, escucha! ¡El sal es de la lucha! ¡El sal no se vende! ¡El sal se defiende! ¡El sal no se vende! ¡El sal se defiende! ¡Y no nos vide! ¡Unete! ¡No nos vide! ¡Unete! ¡No nos vide! ¡Unete! Porque a ti te están mirando, también te están robando, y no te están queriendo.